Y arrancamos así un nuevo 5 preguntas, contestando 5 preguntas de 5 dudas que me hayan enviado por Instagram, por Twitter, siempre va rotando a veces la red social. En este caso fue vía Discord, para los amigos de Chatarsis que tenían un par de dudas, o que podía desaznar algunas dudas que tuvieran respecto al cine. Y les dije, bueno, manden sus consultas y estaremos contestando. Así que aquí va la primera. La primera de las preguntas es, ¿cuáles son tus criterios para determinar que una película marca una época o deja una impronta en el mundo del cine? De paso, decime qué películas entrarían en esa categoría. Bien, es difícil, a ver, que yo determine los criterios, porque creo que de alguna forma los criterios terminan determinándose, termina sucediendo. Es decir, el padrino marca una época, y está demasiado a la vista que marca una época. Marca una época en todo sentido. Lo que pasa es que después, acá quizás la discusión que uno debería tener es, ¿dónde nos interesa que marque? ¿Nos interesa que marque dentro de la historia del cine? ¿O nos interesa que marque dentro de la cultura pop? Porque dentro de la cultura pop hay un montón de películas que han tenido mucho peso. Pero que, sin embargo, no son las mejores películas de la historia del cine. De hecho, el peso que ha tenido Star Wars, Star Wars 1977, pero bueno, toda la saga, pero principalmente las primeras tres, si queremos poner una especie de límite, es inconmensurable. O sea, está demasiado a la vista, uno ve los Simpsons y está ahí los Star Wars, y uno ve una comedia y está ahí Star Wars, está ahí de que está referenciado. Y forma parte del mundo del día a día. Vas a una librería y ves un Yoda y vas a, bueno, lo que fuere. Ahora, podemos decir que Star Wars es un clásico en la historia del cine, no estoy hablando de una película menor en lo absoluto. Ahora, es muy difícil presentar a Star Wars como la mejor película de la historia del cine, o saquemos la mejor, como una de las 20 mejores películas de la historia del cine. Y no por un tema de género. El problema ahí no es el género que la película tiene. No es porque es de ciencia ficción. No, no, porque eso no tiene nada que ver. Sino porque George Lucas, director de la película, no es un tipo que se haya dado tanta mania a la hora de hacer su trabajo. Vamos a decirlo así, sutilmente. De hecho, se ha retirado de la dirección incontable cantidad de veces. Ha sido menos director de cine y ha sido mucho más promotor de LucasArts. A diferencia de otros directores. Digo, Spielberg ha generado películas que de luego se convirtieron en productos. No la película se convirtió en productos, sino personajes. Indiana Jones, por ejemplo, que también es compartido con George Lucas. Pero él sigue haciendo películas. Él no se detuvo en, bueno, vamos a juntar plata. Cosa que sí, George Lucas ha hecho. Con el respeto que se merece George Lucas. Pero claramente no era el gran fuerte de él la dirección. Su fuerte era la imaginación. Su fuerte fue pensar Star Wars, diagramar ese mundo y darle vida. Y eso es invaluable. Invaluable. Pero, falta ahí una pata que hace que la película no sea considerada una de las 20 mejores películas de historia del cine. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a preguntarse. ¿Dónde está el marco de una época? ¿El marco de una época dentro de la historia del cine o el marco de una época dentro de la cultura pop? Dentro de la historia del cine, creo que hay películas que marcan una época que no necesariamente son las que el público más conoce. Sin aliento de Godard marca una época, sin lugar a dudas. Yo no sé si el kiosquero que está acá, no quiero menospreciarlo igual, pero yo no sé si el kiosquero que está acá en la esquina, yo le pregunto de Sin aliento, y no, me va a decir que me estás pidiendo unos chicles, que se llaman así. No lo va a vincular con una película francesa de hace ya casi 60 años atrás, o más. Pero tiene una importancia y una relevancia en la historia del cine, que no se puede dejar de soslayar. Y que muchos directores, por más que uno no lo vincule y uno diga, pará, pero ¿qué tiene que ver una especie de policial extraño, dramático, romántico, francés en blanco y negro, con Spielberg, o con Star Wars si querés, o con Tiburón? Bueno, está ahí. Está ahí. Porque hay herramientas que brindaron esas películas del cine francés de esa época, que luego uno ve en el cine norteamericano de los 70, de la década del 70, y que luego uno sigue viendo hasta el día de hoy. Entonces, está ahí la disyuntiva de qué, hacia dónde va la pregunta. Yo sí creo que en lo que es los últimos años, los Oscars son cada vez menos parámetro, porque los Oscars se mueven por lobby. Y creo que las películas que han marcado, que tienen tinte de clásico, más allá de lo que yo piense puntualmente de esas películas, son aquellas que, curiosamente, no levantaron la estatuilla. Algunas fueron nominadas y otras no. Entonces, yo siempre digo que los Oscars no son parámetro de nada. ¿Bien? Al contrario. A veces, por lo general, las películas que ganan, estamos hablando de los últimos 15 años, por ejemplo. Las películas que ganan, solo son recordadas porque ganaron ese premio. De los últimos años, One Suppone a Time in Hollywood, La La Land, Weeplash, Gone Girl, The Wolf of Wall Street, The Irishman, Parasite, que es así, ¿no? Y luego hay otra, como segunda línea, si se quiere, ¿no? Donde está Joker, donde está Forver vs. Ferrari, que para mí Forver vs. Ferrari me parece mejor de muchas de las películas que están ahí primera línea, pero vamos a dejar a un costado lo que yo pienso. Bueno, The Fablemans, por supuesto. Bueno, esas son películas de los últimos años que uno dice, estás, han calado hondo en el espectador. Y tienen con qué sostenerse en el paso del tiempo. Cuando uno habla del paso del tiempo, ahí uno tiene que pensar, ¿cuáles son las películas que trascienden el paso del tiempo? Bueno, aquellas que están pensando en el futuro. Y cuando digo pensando en el futuro, no me refiero a que estén ambientadas en el 3016. Me refiero a que, si bien pertenecen a una época, tienen una mirada que va mucho más allá. Pueden ver más allá. O no dependen de su propio contexto para sobrevivir. No es que uno ve, no sé, pandillas de Nueva York, que bueno, pandillas justo de época, pero uno ve casino y uno dice, no, pero para ver casino, para entender casino, vos tenés que estar en mediados de los 90. No, por supuesto que le aporta algo interesante a la película eso. Pero vos podés ver la película 2024, 2025, 2026 y entenderla y disfrutarla igual sin ningún tipo de condicionamiento. Esas películas, por lo general, trascienden esa época, sobre todo si no dependen de regirse de las reglas, de las normativas del momento. Por eso, por lo general, las películas que dejan mensajes muy evidentes, que responden al contexto actual, dígase una película donde, bueno, ahora nos preocupa el racismo, bueno, vamos a darle con que los personajes hablen sobre el racismo todo el tiempo, o, bueno, vamos a suponer que el racismo igual siempre va a estar, pero se pone de moda hablar sin L. Entonces hay una película que postula, bueno, vamos a hacerla sin hablar, sin utilizar la letra L, bueno, eso muere a los dos minutos. Capaz que la película en ese momento, entre comillas, funciona, porque, ah, mirá que atento, la película que habla sin L, bueno, a los dos años queda disminuida, queda ridícula, tiene fecha de vencimiento temprana. Las películas pertenecen a un contexto, pero las películas deben sobrevivir a ese contexto para poder trascender. Así que, creo que más o menos por ahí puede ir la respuesta a la pregunta. Vamos con la segunda y la tercera unidas, que es mejor película que viste y peor película que viste. Arrancamos con mejor película que viste. Qué difícil siempre contestar esta pregunta porque yo he pasado por distintas etapas, todos hemos pasado por distintas etapas, difícilmente todos tengamos una película favorita. Eso, voy a aclarar, película favorita, mejor película que vi, no sé. No sé cuál es la mejor película que vi. Vamos a hablar de película favorita, personal, mía. En un momento, yo le voy a contar, cuando era chico, fui pasando por muchas películas. En algún momento mi película favorita fue... Bueno, durante muchos años lo fue Pulp Fiction. Un tiempo lo fue American Psycho. Un tiempo lo fue Fight Club. Un tiempo me encantaba Pearl Harbor. No sé si era mi película favorita, pero me encantaba Pearl Harbor. Digo, para que vean la variedad. Igual estamos hablando de que era chico y uno de chico se deja llevar más por otro tipo de sensaciones. Uno no puede llegar a comprender por qué es buena o es mala una película, qué elementos tiene. O sea, uno no se hacen muchas preguntas. Y luego le solté un poco la mano a Pulp Fiction. Y mi película favorita de un tiempo a esta parte es Taxi Driver. Taxi Driver es el mejor ejemplo de lo que decía antes. Una película que supera el paso del tiempo. Una película alcanza... Voy a caer en una casi una obviedad. Alcanza a subirse a un taxi y escuchar a un taxista y decir Che, es medio Travis Bickle este. Y no es que Travis era un estereotipo. Porque Travis además es un personaje que tiene... Que viene de la guerra. Por ende... Sigue estando ahí. Sigue viviendo entre nosotros casi literalmente. Pero por supuesto que Travis Bickle no es solo un taxista. Travis Bickle puede ser un cajero. Puede ser vos que estás acusando a esto. Puede ser cualquier persona Travis Bickle. Todos podemos ser Travis Bickle. Están... A mí lo que me parecía emocionante cuando vi Taxi Driver, me acuerdo que la vi en TCM por primera vez, en el canal TCM, era que me... Por supuesto que no me sentía identificado con lo que hacía Travis Bickle. Pero me encantaba verlo. Me era muy atractivo. Tiene un imán. Hay una adicción a verlo. Me fascinaba verlo, escucharlo, ver cómo piensa esa persona. Que no es una construcción de vuelta estereotípica. No es bueno si son todos ladrones. No, no, no. Es un personaje complejo. Tengo un video de Taxi Driver por ahí. Tengo varios videos de Taxi Driver. Tengo una clase también. Es un personaje súper complejo. Es un personaje que piensa... Que lleva a una chica a una cita. Una chica muy linda. La lleva a una cita. A ver a un cine porno nocturno. Porque claro, es un taxista. Y bueno, las noches las pasa... En los cines nocturnos. Que están dando esas películas a la madrugada. Y él no se da cuenta... Que está haciendo una locura. Y es alguien que quiere tomar armas a su vez. Y que... Bueno, no voy a contar nada. Quizás hay gente que no la vio. Pero el guión de Taxi Driver lo he leído... Lo tengo como... O sea, en la frente. Me encanta. Me fascina. Me encanta Paul Schroeder. Obviamente Scorsese. Y es mi película favorita. Después tengo otras. Carrie. Lebran de Palma. Never Look Away. Midnight Cowboy. Vértigo, por supuesto. Vértigo, para mí es la mejor película de la historia del cine. Digo, si vos me decís... Mejor película de la historia del cine. Yo te digo Vértigo. Y bueno, podría mencionar un montón más. El graduado. Strange Days. Halloween. La lista es infinita. Arlington Road. Ahí alguien mandó un mensaje. Así que más o menos por ahí vamos a mejor película que vi. Cerramos acá. Ahí va. Ahora, peor película que vi. Qué difícil, ¿eh? Porque acá es donde uno tiene que decir... Es la peor película que viste en tu vida. O es la que más bronca te da. Porque peor película en términos de... De lo mala que es. Y bueno, es fácil. Sería fácil mencionar... ¿Cómo se llama esta película? La del perro. ¿Cómo se llama la película del perro? Esperen que lo voy a buscar. Bueno, pero no sé. Green River Killer. Y sí, no la conoce nadie. Del querido... Uri Lommel. Y sí. Sí. Obviamente. Puede ser la peor película que vi en mi vida. Puede ser Bañeros 3 la peor película que vi en mi vida. Y puede ser, puede ser. Puede ser Zombie Nation. Puede ser... ¿Qué más? Boa vs Pitón. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser... Clip Show 3. Puede ser Clip Show 3. Puede ser Area 51. Puede ser Beatriz Addener. Puede ser la remake de La Niebla. Puede ser... Bliss con Owen Wilson. Puede ser... ¿Cuál más? Estoy haciendo memoria, eh. Take and Train me parece una película... deplorable. Deplorable. Lo mal filmada que está en esa escena de acción. Esquina Marink. Yo le tengo mucho desprecio. Bow is Afraid le tengo mucho desprecio también. A todo Ariadne le tengo mucho desprecio también. Lo que pasa es que ahí entramos en otra categoría. Tenet le tengo mucho desprecio también. Pero... Interstellar le tengo mucho desprecio también. Yo. Ahora, entramos en otra categoría. Que es... Películas con las que... Yo tengo una particular... Una particular bronca o me... Y tengo mis fundamentos y los podemos hablar. Y de hecho, en este canal de YouTube... Si quieren hablar sobre Nolan, sobre Ariadne, hasta lo que fuera... Hay videos enteros de horas y horas. Hablando de... ¿Cuál es mi tara con esas películas? Por eso habría que ver dónde está el... El límite de... La peor película... Y la película que... Tu película menos favorita. Para hacer el contrario de... De la pregunta anterior. Pero bueno, hay muchas. Preyus. Preyus también. Van der Snatch. Dos géneros de esclavitud. ¿Qué más? The worst person in the war. Pasa que ahí ya hay diferencias. Hay películas, por ejemplo, que... Que les tengo mucha bronca por la crueldad que tienen para con sus personajes. Hay películas que les tengo mucha bronca por... Cómo están filmadas y cómo recurren a determinados... O sea, en el caso de Nolan... Recurre todo el tiempo a determinada cantidad de cortes. Y a mí... Me molesta que no se puede entender la espacialidad de la película. Y me molesta que caiga en... En cuestiones como repetir todo el tiempo lo mismo. Bueno. Depende por dónde... Depende por dónde entremos. También pasa eso, ¿no? Depende por dónde... Si es lo peor en qué es lo peor. Bueno. Mi music de... De Jalanec. Janelic. Unrest. Mammoth. Unrest. Qué difícil esa película. Los relojes. De Cyril Schaublin. Hay mucho. Hay muchas, ¿eh? Olaf. Esa es la película del perrito. De Cristina Agüero. Película nacional. Bueno. Esa, por ejemplo, es una película que... Pasa que es muy cómodo decir que es la peor película que he visto en mi vida. Porque es una película hecha con dos mangos. Realmente... Está todo mal en esa película. Literalmente está todo mal. Pero no me dio bronca. ¿Entienden? Yo no tengo... Y aparte, bueno... Igual no sé si está hecha con dos mangos. Después uno ve los números y dice... La verdad... A dónde se fue esa plata. Pero... Al margen de eso... No es una película que a mí me haya dado una particular... Un particular rechazo. Al contrario. Hasta me generó gracia. En cambio de otras películas como... Como... Bueno. Algunas de las que mencionaba que... Que tengo diferencias hasta morales... Con las películas. Y... O diferencias formales. Y eso para mí es mucho más... Molesto. Mucho más grave. No grave para con... Bueno. El director va a dar algo que quiera. Pero... Digo... Grave para... Yo lo... Para como... Para por como yo lo siento. ¿No? Así que bueno. Eso sobre... La mejor y la peor película que vi en mi vida. ¿Qué aspecto no puede faltar en cualquier crítica cinematográfica? Mirá. Si hablamos de crítica... Está la tercera pregunta. Si hablamos de crítica. Yo creo que la crítica tiene que ser lo más... Tiene que intentar ser lo más objetiva posible. Tiene que desprenderse del sujeto. Si bien el que está escribiendo es la... Todos nosotros... Yo estoy escribiendo una crítica. Se sobreentiende que la estoy escribiendo yo. Pero yo no puedo hablar de mí. No puedo hablar de mí. No puedo hacer una review. Una reseña. Algo más suelto. Sí. Ahora si estoy escribiendo crítica. Y estoy haciendo crítica. No puedo decir... La verdad llegué... Vieron como esos videos de TikTok. Donde... Fuimos con... Los chicos y las chicas. Al Cinemark. Recoleta. Foto de... Una... Un pastel. Y la verdad la pasamos muy bien. Viendo la película... La nueva película de Tom Hanks. No. Esa es una... Chotada. Eso no es una crítica cinematográfica. Eso es una persona... Ni siquiera hablando de cine. Hablando de que fue a ver una película. Eso no es una crítica. Una crítica tiene que ser objetiva. Por más que parte de la subjetividad de la persona y bla bla bla. Tiene que estar despojada de... Lo más... Lo más que se pueda de la persona. Eso por un lado. Segundo, tiene que... Contemplar... Primero... No, perdón. Primero hay que tener una formación para escribir crítica. No digo que... Yo recomiendo estudiar cine. Estudiar dirección de cine. Porque... Escribir crítica... Sin saber lo que es... No sé... Un travel incompensado... O hablar de cine en un podcast... Sin saber lo que es un travel incompensado... Hay mucha gente que lo hace. Digo travel incompensado por decir algo. Puedo decir... No sé... No sé... Un plano cenital... Sin saber... Tengo una clase de lenguaje cinematográfico... Que lo pueden adquirir vía Cafecito... Donde se enseñan todos los planos... Y todas las angulaciones... Y todas las alturas de cámara... Y bueno, lo que fuera, bla bla bla... Ahora... Si uno no tiene... Esa base... Ese ABC... Y la verdad que no va a salir una buena crítica cinematográfica... Va a salir una persona que está... Escribiendo... O hablando en su defecto... Y nada más... Entonces por un lado despojarse... De lo propio... Y este es una... Un gran error... Que se... Que se genera... O que se ve... O que está muy presente... Que es... El adjetivo... No se puede poner adjetivos en una crítica... Para mí... No se puede poner adjetivos en una crítica... No... Voy a hacer un poco más latzo... Se puede poner adjetivos en una crítica... Ahora... Si vos pones un adjetivo... Te corresponde justificarlo... Porque un adjetivo es una apreciación... Impecable dirección de fotografía... Vamos a suponer... Ahora... Yo te estoy leyendo a vos... Y vos hoy estás hablando de la película... Vos me tenés que justificar... Porque es impecable la dirección de fotografía... Es impecable la dirección de fotografía... Porque... Ta 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 ta... Y en determinado momento hace ta 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 ta... Y cuando pasa esto... Bueno... Y ahí vos me lo argumentás... Y me lo justificás... Perfectamente válido haber puesto el adjetivo... Ahora... Si solamente me ponés un adjetivo... Gran dirección de arte... Muy buenas actuaciones... No... No me está diciendo nada... No me está ni hablando de la película... Entonces... ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de... Escribir una crítica? Primero el ABC... Que es... Entender del lenguaje... El ABC... Estoy hablando del ABC nada más... Segundo... Despojarse... De uno... Más allá de que uno siga estando ahí... Pero tratar de hacer el ejercicio de... No ponerse uno en la crítica... No poner... Me pareció... Me sentí... Y todo eso... Tercero... ¿De qué habla la película? ¿Qué postura la película? ¿De qué está hablando? Porque mucho se ve... Cine... O muchos... Mucho se ve... Películas... Más que cine... Y poco se piensa... De qué están hablando las películas... Y no alcanza con decir... Bueno... Está hablando de la vejez... Porque sería vago incluso decir eso... Perfecto... Está hablando de la vejez... ¿Y qué dice de la vejez? ¿Y qué piensa la película de la vejez? ¿Y qué solución le encuentra ese problema? Si es que cree que hay solución... Y si no hay solución... Me lo tenés que decir... Por eso para mí la crítica... Está acompañada del análisis... Si no... Es simplemente... Tirar adjetivos... Bueno... Otra cosa... Que no... Para mí no puede estar en la crítica... Que es... Contarme la trama de la película... Se sobreentiende... Que yo ya vi la película... Si voy a leer la crítica... ¿Hay gente que lee crítica... Sin haber visto la película? Bueno... Sí... Sí... Pero en ese caso se aclara... Esta es una crítica... Igual es raro escribir una crítica sin spoiler... Pero bueno... Yo he hecho reviews... Igual review es otro... Es otro... Es otro género para mí la review... Porque la review sí puede contemplar todo esto... La crítica cinematográfica no... Cuando yo escribo crítica cinematográfica... No estoy... Me sentí... Me pareció... No... Eso hay que dejarlo afuera... Hay que ser más profesionales en ese aspecto... Entonces no puede ser que... Bueno... Dos párrafos contándote la trama... No... Ya está... Arrancá a hablarme de la película... ¿Cuál es el punto de la película? ¿Qué apunta a la película? ¿Cuáles son esos puntos fuertes? ¿Cuáles son esos puntos negativos? ¿Eludiendo los adjetivos? ¿Y si los pones a los adjetivos justificarlos? Así como lo estoy diciendo... Es mucho más complejo de lo que suena... Y efectivamente es mucho más complejo de lo que suena... Porque la crítica... Bien podría considerarse un género literario... Pero... Es cuestión de práctica... Es cuestión de práctica... Así que... Creo haber contestado la pregunta... Yo recomiendo para el que quiera adentrarse en eso... Reitero... Tengo una clase de lenguaje cinematográfico... Y tengo otra clase de análisis de cine... Para mí la clase de análisis de cine... Y hay que verla después de... Haber tomado la clase de lenguaje cinematográfico... Pero... Esto que se está preguntando acá... Está mucho más... Desarrollado... Y mucho más... Explicado... Así que... A quien le interese... Ahondar en el tema... Puede adquirirlas... En... Cafecito... Que está acá en la descripción... O bueno... Por ahí abajo... En YouTube... Así que... Yo creo que eso no puede... No puede faltar... Y no puede faltar... La técnica... Porque uno lee mucho... Acá la pregunta dice... ¿Qué aspecto no puede faltar? Bueno... La técnica no puede faltar... No puede faltar... Entendiendo técnica como... Hablame de cómo está filmada la película... Y por qué... ¿Cómo está filmada la película y por qué? ¿Por qué y a qué va? ¿Cómo está filmada la película? ¿Por qué y a qué va? Eso a veces requiere... De que la película tenga que volver a ser vista... O que quizás uno tenga que ver... Películas de otro director... Para llegar a comprender eso otro... Bueno... Eh... Es un trabajo... En definitiva... Eh... Así que... Bueno... Básicamente eso... Bien... Cuarta... Cuarta pregunta... ¿Por qué hay mucho rechazo en el mundo del cine con las películas de superhéroes? Más allá de que nos puedan gustar o no... Pero siempre del lado crítico se les pega y mucho... Bien... Lo primero que hay que decir es que... No... No creo que haya... A ver... El mundo del cine es muy amplio... ¿No? Y hay de todo... Vamos a aclarar eso... Pero... Para mí... El... El... En general... No se refieren a las películas de superhéroes... Al subgénero o al género superheróico... No se refieren... Porque ha habido a lo largo de la historia del cine... Muchas... Muy buenas películas de superhéroes... Batman de Burton... Superman de Donner... Las Spiderman de Raimi... Pero... ¿Qué sucedía con esas películas? Eran películas... Hechas por directores de cine... Directores de cine que le aportaban una visión personal... Y autoral... A esas películas... Es decir... Tomaban el cómic... Y construían... Una historia... Dentro de la película... Y un estilo... Que respondía a sus parámetros... A lo que ellos entendían como... Lo que está bien... Y a lo que ellos querían contar... No es lo que sucede en Marvel... Por eso... Porque hay mucho rechazo... El rechazo es para con Marvel... Porque Marvel atomizó la figura del director... La borró... Más allá de que se hable de... Los hermanos rusos... O te digan... No sé... Otro nombre... Que esté por ahí... Branagh... Gentor... No sé... Algunos de esos nombres... La realidad es que... La figura del director de cine... En las películas de Marvel... Está borrada... No existe... El director... Para que se den cuenta... O para que mejor se entienda... Las escenas de acción... De las películas de Marvel... Las dirige... Una segunda unidad... Puesta por Marvel... Los directores no filman... Los directores... Los supuestos directores a cargo... No filman lo más importante... En teoría de la película... Ellos no tienen la película... No es de ellos... Obviamente uno puede decir... Bueno... La película es de todos... Porque todos participan... Sí... Perfecto... No responden a la visión del director... Lo que hace malo es agarrar... Por lo general... Directores de cine independiente... Ponerlos... Los directores de cine independiente... Son X... Que vienen de cobrar... Muy poca plata... Y los ponen como nombre... A ver si me llevas... A la gente de ahí... Que siguió esa película linda... Que hiciste en Sundance... Que pasó por Sundance... Y me lo traes a Marvel... Y lo mismo hacen con las actrices... Y con los actores... Y... Y además porque son muy permeables... Son muy fácil de manejar... Porque claro... Una persona que viene de cobrar dos pesos... Le pones a cobrar... Pues claramente va a cobrar mucho mejor... Pero en lo que refiere a su trabajo... No... Está borrado... No existe... No existen los directores de cine... En el mundo de Marvel... Y si no existen los directores de cine... En el mundo de Marvel... No existe el cine... Por eso cuando se habla de... Scorsese sale y dice... Esto no es cine... Bueno... Se refiere a eso... Y también... A otra cosa que se refiere... Es a que... No son películas... Son capítulos de series... Que se estrenan en pantalla grande... Que duran dos horas cuarenta... Que se gastan mucha plata... Pero que para haber visto una... Tenés que haber visto 15 anteriormente... Y las películas... Históricamente... Han sido autoconclusivas... Sí, ha habido secuelas... Pero siempre se entienden... No hace falta ver Rocky 1 y 2... Para ver Rocky 3... Si querés la vas y la ves... Y perfecto... Pero no hace falta ver la 1 y la 2... Para entender la 3... Para entender la trama... No estamos hablando para entender... Para entender lo que sucede... Bueno... Marvel es... Son series... Son capítulos de series... Una serie gigante... Que se llama Marvel... Temporada 1 Avengers... Temporada 2... Lo que sea... Y eso... Se entiende anticinemato gráfico... Porque si vos... Para ver una película... Tenés que haber visto 5 antes... Y después... Encima esa película... Termina con un continuará... Y tenés que ver... Casi... No estás viendo... Estás viendo una parte... No estás viendo una película... Estás viendo una partecita... Que dura 2 horas y media... Pero es una partecita... Entonces tiene mucho menos que ver... Con el cine... Y mucho más que ver con las series... Y tercero... Al no haber... Directores... Están filmadas para el ojete... Vamos a hacer prolijos... Están filmadas horribles... Las películas... Están filmadas por gente que... Está ahí acompañando... Están filmadas por gente que... Están filmadas por gente que... Están filmadas por gente que... Vamos a hacer un poco... Vamos a tratar de atrapar esto... Hicernos sintéticos... Es muy importante... Para cualquier escena... Donde está ubicada la cámara... Que angulación tiene... Tipo de lente... Lo que fuere... Todo eso... Es muy importante... Bien... Si una conversación de dos personas... Sobre el rostro de uno... Hay un zoom... Y sobre el rostro del otro... La cámara está ubicada a 20 kilómetros... Estoy comunicando algo... Sobre uno estamos muy alejados... Y sobre el otro estamos muy cerca... Algo estoy comunicando... Después podemos ver qué... Ahora... Si vos filmás de 20 lados... Y el que decide es el montajista... Yo filmo de acá... Tiro un tiro de acá... Un tiro de acá... Un tiro de acá... Un tiro de acá... No estás filmando nada... No estás decidiendo... Mejor dicho... El que decide es el montajista... No se decidió... Absolutamente nada en el rodaje... De cómo esa escena... Tiene que ser contada... Bueno... En el Marvel sucede esto... Y hay que sumarle otra cosa... Que es... Tienen toda la plata del mundo... Son las películas más caras... Tienen a los actores más caros... Llevan mucha gente al cine... Y sin embargo... Tienen escenas de acción... Ya hablamos de esto... De la segunda unidad... Y la gente que ellos ponen... Para filmar las escenas de acción... Perfecto... Pongan gente que sepa... Firmar escenas de acción... Porque son... Horribles... Son feas... Es puro CGI... Entonces vos decís... ¿A dónde se fue toda la plata? Sí, bueno... En el calle de los actores... Quizás... En lugar de pagarle... Pero bueno... Y encima no pagan... A los chicos de FX... Pero bueno... Entre todas esas cosas... Por todas estas cosas que mencioné... Hay mucho rechazo... En el mundo del cine... Con las películas de Marvel... No con las películas de superhéroes... De hecho... Joker ha tenido... Buena recepción... ¿Qué más? Logan... De James Mangold... Que James Mangold sí es un tipo que... Que tiene otra tradición... De hecho... Es una buena... Es un buen ejemplo ese... Porque Logan y Joker... Son películas de superhéroes... Que... Basadas en cómics... Y qué sé yo qué... Pero que... El director le pone su impronta... Y además... Están observando al cine... Porque uno ve que Logan... Está... Siendo pensada... Desde el punto de vista... Del western clásico... Y crepuscular también... ¿No? Por supuesto... Y Joker está siendo pensada... Como si fuera una de Scorsese... Las referencias son otras... La referencia no es el cómic... La referencia es el cine... ¿Por qué? Porque estás jugando... Con las reglas del cine... No importa que estés basándote... En un cómic... Estás jugando... Es otro lenguaje... Entonces vos tenés que mirar más al cine... Tenés que tener en cuenta... El Coscom... Y todo lo que quieras... Pero... Vos tenés que mirar más al cine... Si vas a hacer una película... Joker y Logan lo hacen... Spider-Man de Raimi lo hace... Las películas de Marvel no... Así que bueno... Por eso... Genera mucho rechazo... Después hay otras cuestiones... Que tienen que ver con... La cantidad de salas que reciben... Pero bueno... Eso es... Otro tema... Hay otra cuestión también... De que las películas no... Es como que no tienen... El bien y el mal... Están muy... No están del todo claros... Es como si estuvieras viendo películas... De ejecutivos peleándose... Y que tienen una lógica muy infantil... O sea... Son películas que... Las van a ver muchos adultos... Y realmente son películas infantiles... Es totalmente opuesto a ET... Por ejemplo... ET es una película infantil... Con mirada adulta... ET es una película infantil... Con mirada adulta... Incluso es una película donde el padre no está... Porque el padre se fue con otra mujer... Y los chicos... Entre comillas... Tienen que inventar un... Un hermano... O sea... En cambio estas son películas... Que aparece gente adulta y demás... Con miradas infantiles del mundo... Entonces eso... En el espectador uno va viendo que... Va siendo mella... Uno va viendo que el espectador está... Mucho más... Logotomizado... Que... 20 años de Marvel... O no sé ya cuántos años... No, 20 es mucho... 2008 Iron Man... Bueno, bueno... Más o menos... 15 años de Marvel... Ha causado estragos... En el espectador de cine... Y por eso hoy... Se está reclamando el verosímil... A todo lo que da... Porque el espectador... Se alejó tanto del cine... Del cine como... Digamos... Del cine como la sala... Y del cine... Y de ver películas... ¿No? Entonces... Bueno... Entre todas estas cosas está... El rechazo al cine de superhéroes... De Marvel... Reitero... No del género superheróico... Muy bien... Y cierro la quinta... Con un picado... 5 y 6... Acá me figura... ¿Qué serie te pareció mejor? Seinfeld... O Curve y el Entusiasm... Y me fue más importante... En mi vida Seinfeld... Amo Curve... Amo Curve... Lloré con el último capítulo... No porque el último capítulo... Suceda algo... Como para que uno llore... Sino porque... Significó... Una etapa... Para mí... Forma parte de mi vida... Seinfeld y Curve y el Entusiasm... Es la forma que tengo yo... De ver la comedia... De ver el mundo... De... De escribir... De... De... De todo... Eh... No... No... No sé quién sería yo... Si no hubiera visto Seinfeld... Si no hubiera visto Curve y el Entusiasm... Entre otras cosas... Eh... Así que te tengo que decir Seinfeld... Pero... El amor que tengo por Curve... Es bastante similar... Y la otra pregunta... Es qué carrera recomendás... Para los que quieran dedicarse al cine... Un poco la contesté... Yo siempre recomiendo... Dirección o Diseño, Imagen y Sonido... Eh... Son las carreras que más... Recomiendo... Bueno... Si les interesa escribir... Pueden estudiar guión... Eh... Pero... Si les interesa fotógrafo... Bueno... Es... Depende de qué les interese también... Depende de qué les interese... Yo no... No tengo una preferencia por... Por... Escuelas o facultades específicas... Para mí... La que puedan... Está bien... La que les sea más barata... Y la que les quede más cerca... Van a aprender... Si ustedes quieren aprender... Van a aprender y van a saber tomar... Qué vale la pena de eso... Y qué no vale la pena de eso... Porque la verdad que hay muchas pelotudes también... Pero... Ustedes lo van a saber identificar... Tarde o temprano... Muchas gracias a todos... Y... Nos estamos encontrando... Cuando nos estemos encontrando... En otro video... O en otros 5 preguntas... Eh... Ya no me acuerdo ni qué parte es... Pero bueno... Abrazo...